Y hacia esto lo damos vuelta y tal vez... ¿Y de chiquito cómo eras, Hugo? Era muy hermoso. Muy hermoso. Sí, se nota. No, bueno, justamente es importante. Yo me sentía muy fulero de chico, la verdad, te digo, ¿no? Flaquito. Yo crecí en San Francisco de Córdoba. Mi papá es de San Francisco, mirá. Piamonteses, grandotes, rubios, grandotes. Esas manos que me hicieron ramilletes de codines, ¿viste? Entonces yo cada vez que iba a la casa de un amiguito, él le dice la tana. La larva. Era una larva de comer al pibe. Era como una cosa así, más. Entonces siempre me sentía como... Parque, como jugando al fútbol, era terrible, pero terrible, ¿no? Entonces mi lugar, yo lo conseguía medio con la guitarrita, haciéndolo reír. De ahí empezaba la historia, por ahí empezaba la historia. Y después, digamos, una de las carencias o las fealdades, las trata de revertir y te desarrollás por otros lados. Entonces, bueno, el humor también servía. En Córdoba el humor, en la seducción callejera, es muy importante. Sí, es muy importante. O sea, el color de que te hace reír una pibe en la calle, ya tiene un cierta, ¿no? Es un 1 a 0. Es un 1 a 0 de visitar. Sí, correcto, perfecto. Yo cuando vine a Buenos Aires, que tendría 19 años, era muy pibe, vine Solaria acá a Buenos Aires, y también, ahí, dos veces a reír en la calle. Y acá es otro verso. Acá me descubrí que acá es más el langa, ¿viste? El tipo, no, o sea, no, porque eso es lo que yo tengo. Bueno, entonces me desorienté un poco con el tema del humor ahí, ¿no? Pero siempre el humor ha sido un elemento así de ayudar a entrar por ahí, ¿no? Y el tema de los instrumentos, ¿cuándo empezaste a decir, bueno, lo que existe a mí no me alcanza, voy a crear otros? En realidad, tuve que hacer como una historia, porque yo era también chico y también en San Francisco, que se reunieron entre circos que han ido. Circo y los circos, siguen habiendo, supongo, estos clans, estos payasos, que con esto del hombre orquesta, ¿viste? Tipos que aparecían con diez mil cosas, ¿viste? Yo era chico, vi un tipo de esto y me quedó marcado acá, dije, bueno. Y a partir de ahí, inclusive vi payasos que hacían cosas con, que les llaman excéntrico musical, era un rubro que viene de la Edad Media, ¿no? Que tenía como una parva de, como de monedas de bronce, ¿no? Y el tipo, no sé si tiran una chapa, que era... Clam, 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 clam. O sea, hacía música tirando unas cosas al piso. Eso fue en aquella época, o sea, que a mí me abrió la cabeza y digo, oh, pero hay tipos que hacen cosas con otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de ahí empecé, traté, yo tenía una guitarrita chiquita de estudio, agarré unas cacerolas, agarré unas ollas, empecé a destruir, empecé a destruir. Y fui tolerado por la familia, fui tolerado porque me podrían mandar a un reformatorio. No, no, me podría haber atado, ¿no viste? No, esconderte las aguas. Ya con alambre, así, no, 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 no. Fueron indulgentes. Y yo esto lo agradezco públicamente, digamos, ¿no? Porque... Y sí, hiciste tu carrera, ¿no? A partir de... Claro, pero fue muy después, después, en el camino... ¿Qué fuiste? Terminé en secundario, me recibí, es una pequeña anécdota que la puedo contar, porque... No, porque por ahí, viste, los tipos son tiranos. Por favor, no, tranquilo. Lo digo, vos decime la verdad. Sí, pero tranquilo. Viste que el secundario, hasta tercer año, era ciclo común, ¿no? Lo digo en todo. Está bien. Mujeres, hombres, de todo. Bueno, después quedaba el cuarto y quinto año donde se definía... Ah, por la carrera que vas a elegir. Y uno hacía el comercial, otro el nacional, qué sé yo, o magisterio. Yo, para quedarme en el mismo colegio, elegí magisterio. Sos maestro. Quedamos... Ahora termina la historia. Ahora, Mavi, lo que es bonito. Cuarto año quedamos dos varones y una montonera de chicas. Bueno, contento todavía. En quinto año, quedé solo. Mi compañero de cuarto, se llamaba Federico, que no sé dónde vive. Entonces, le mando un gran saludo. Se fue en el cuarto año. Quedé solo. El único varón... El único varón entre todas las mujeres. Con 30 mujeres. Cuando tienen los diplomas, el de la imprenta no va a ser por una tipografía, va a cambiar la cosa. Así que yo tengo el diploma maestra normal nacional. Hugo Varela. Hugo Varela. Todos los problemas que me traba... Genial, la maestra. Bueno, señorita, ¿podemos escuchar algo? Señorita Varela, ¿podemos escuchar algo con la guitarra indomable? ¿Qué es lo que les gusta hacer? Lo que vos quieras. ¿Algo del espectáculo? ¿Algo de guitarra indomable? ¿Qué puede ser? O una cueca, una cuequina. Puede ser palma si quieren. Sí, mirá, ya estaba. Ya estaba. Es más, vamos a la bien linda, me van a ayudar con un coro. Bueno, si vos confías con nosotros... Es fácil, es fácil. La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... Bien fácilcito. Un coro biencito. Vamos, vamos. Algo que hay. La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Te la sacamos bien. Vi de bailar las mozas en la enramada. Vi de bailar las mozas en la enramada. Qué calientes que estaban las empanadas. La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Y alzan las patas. Y se acorda que baila. Y alzan las patas. Le asoman los bigotes de la alpargata. La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Nos quedamos, nos quedamos al final. Muy contento el abuelo... Y viendo a Marieta... Muy contento el abuelo... Y viendo a Marieta... Se le puso grandota... Su primer nieta. La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... Cuando canto mis canciones... Cruzo una pierna con otra... Y se me quedan colgando... Los tientos de mis ojotas. La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... Toma, toma. El viernes 28, este viernes... En el Teatro Sociedad Italiana Moroni... El sábado 29 de agosto... Teatro Maipú Banfield. Andá. Suerte que me avisás. Andá. Si querés te doy el papelito. Sí. Totalmente debible. Muchísimas gracias Hugo por haber venido. ¿Nos tenemos que ir a la pausa? Sí. Muchas gracias. Gracias Hugo. Un placer. Gracias a vos.